Los llaman generación de cristal, ellos son la generación Z, pero son los primeros en hacer plena la hiperconectividad, los que han entendido el significado de la palabra diversidad, son los primeros en preocuparse por salvar el planeta, se manifiestan en las redes sociales, en las calles y no necesitan ser grandes para ser escuchados. Una imagen basta para decirlo todo, son los primeros en marcar tendencias persiguiendo sus sueños, para ellos el trabajo y el COVID son lo mismo, porque potenciar su talento es lo más esencial, son los primeros en hacer realidad la transformación en la educación, los que se preparan para ser influencers de un mejor mañana. Blended Learning Experience, para una generación que transformará el mundo. Inicio de clases 2 de agosto, inscripciones abiertas. Unifrance, innovación en educación.